No, no, eso no es así. A ver, primero yo creo que la discusión de sobre cuándo comienza la vida, o sea, es evidente que puede haber una vida. Ahora, el tema es, porque tampoco vamos a decir que es cualquier cosa, digamos, el tema no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver cuando hay colisión de derechos respecto a quienes detentan el derecho y quienes aún no, porque no pueden tener una vida independiente, separada del cuerpo de la madre. O sea, un embarazo, gestación de las 14 semanas no tiene ninguna posibilidad de vivir, digamos, sino depende del cuerpo de una mujer. Y respecto a lo último que decía Catalina, yo creo que aquí la discusión más importante es, no es si estamos a favor o en contra del aborto. O sea, no es moralizarlo desde la perspectiva de todos, hemos visto una ecografía, yo también soy madre por opción. Yo creo que aquí tiene que ver con por qué se le tiene que imponer a algunas mujeres que no quisieran ser madres poder practicarse un aborto. Porque no solamente los derechos sexuales y reproductivos parten con el embarazo. O sea, aquí lo ideal sería que pudiéramos contar con un plan de educación sexual integral, a lo cual sector a los que ustedes representan, Catalina y Daniela, también se han opuesto. Poder acceder a anticonceptivos. Hemos visto en los últimos días cómo los anticonceptivos han subido de precio y el Estado no tiene ninguna política pública que lo garantice. Tercero, a propósito de la esterilización. Mujeres de 30 años que se les cuestiona moralmente, incluso se les acusa de que están con alguna enfermedad mental, que quieren ligar sus trompas a los 30 años y le dicen, no, que después te vas a enamorar. Y el aborto es otra parte de eso, finalmente, de reconocer esa posibilidad de tener derechos sobre tu cuerpo, sobre que la maternidad pueda ser deseada. Daniela. Bueno, aquí la diputada Natalia señala que al final el aborto es un derecho sexual reproductivo de la mujer que estaría en pos de su dignidad. Pero para mi juicio, y desde mi posición, yo creo que esto es un debate valórico y lo vuelvo a repetir. Porque finalmente, si la criatura que está en el vientre materno no fuese humana, no tuviese esa condición, entonces no habría un conflicto ético y no se estaría discutiendo tanto en el Parlamento como en otros lugares de debate. Entonces nosotros tenemos que entender que al final esta es una discusión moral, y aquí cuando me refiero a moral o valórica, no estoy refiriendo a que hay un argumento detrás, por ejemplo, religioso, sino que de qué valores vamos a estar instalando en la sociedad. O sea, ¿cómo nosotros nos vamos a entender en nuestra sociedad, qué vamos a entender por persona, por sociedad, actualmente por Estado, porque desde ahí se van a instalar políticas públicas, porque se está instalando una visión en torno a esta situación. ¿Mairo no está de acuerdo con que sea un tema moral y valórico? No, no estoy de acuerdo. Yo creo que no es valórico, es derecho humano. Nosotros no podemos imponerlo valórico en una sociedad laica, además, en un Estado laico, donde hay diversidad y esa es la democracia. Cuando debatí y me tocó el debate de tres causales, yo me acuerdo que el mundo se iba a acabar prácticamente, también nos decían un poco lo que nos dice Daniela. No ocurrió. Yo creo que lo peor, mira, esto es como cuando en Chile no existía el divorcio y la gente se anulaba. Entonces todo el mundo era como, era muy cínico, perdón que lo diga así, pero no, me anulé, me anulé. Y todos sabían que se habían divorciado finalmente. Aquí se realizan abortos en Chile. Y son muchas las mujeres que viajan, y yo no lo critico, pero que viajan a países, tienen la posibilidad de viajar a países donde el aborto es libre. ¿Y quiénes se quedan abortando en Chile en abortos clandestinos, donde pueden perder la vida, donde nadie sabe quién las atiende? Son las mujeres que no tienen recursos. Entonces tenemos que sincerar el tema de lo que ocurre en Chile. Y además esa mujer sufre una pena de cárcel, puede sufrir una penalización. Entonces, si te digo algo, mira, siempre se dice, mire, es que la mujer ojalá pueda ser acompañada, pero ¿cómo una mujer puede ser acompañada si la mujer no se atreve a decir que quiere abortar porque puede terminar denunciada, no puede recibir ayuda? Entonces, cae en manos brutales, un aborto clandestino es lo más brutal que hay. Por tanto, y en muchos países hay aborto libre, y ojo, porque siempre dice este es un tema a la izquierda, hay países como Estados Unidos, donde el aborto es libre, hay gran parte de Europa, Uruguay, Cuba, Argentina ahora, y por tanto la diversidad de países y las democracias siguen existiendo, siguen conviviendo, y es una decisión muy personal. Yo no le puedo imponer a una persona, a una mujer, mi posición, mis creencias, y eso es una democracia. Yo creo que es muy duro que una mujer decida abortar, ya es una decisión difícil, pero además criminalizarla, penalizarla, creo que no corresponde. ¿Catalina es una decisión que debe quedar para cada mujer? A ver, yo creo que aquí se están hablando varios conceptos distintos. Por supuesto que me imagino es una decisión tremendamente dura y tremendamente difícil para una mujer, pero el tema es que una mujer no debería llegar hasta ese punto. Hoy día tenemos en Chile todo tipo de anticonceptivos, de preservativos, de pastillas del día después. Legalizamos el aborto en tres causales para los temas de violación, de peligro de salud de la madre, de un aguagua incompatible con la vida, eso ya está legalizado. Por lo tanto, seguir avanzando en aborto libre como un método de anticoncepción no corresponde. Estás haciendo una violación a un derecho humano fundamental, que es el derecho a la vida de ese ser independiente de la madre. Por lo tanto, acá lo que tenemos que hacer es un poco lo que decía Natalia Castillo, que la escuché. Por supuesto, educar. Primero que nada, educar a todas esas mujeres, jóvenes, niñas, en todo lo que significa el traer un ser a este mundo, en la anticoncepción, en los métodos anticonceptivos que existen. Segundo, cuando ya el tema es medio irreversible, acompañar. Y tercero, cuando ya finalmente la guagua no es deseada, hacer un buen sistema de adopción en Chile, que yo creo que hoy día está bastante deficitario y necesitamos hacer un buen sistema de acompañamiento y de adopción. Pero atentar contra la vida de una persona y de una persona indefensa, siento que realmente va contra todos los derechos existentes. Natalia. Bueno, yo creo que en el mundo ideal, como decía, podría... O sea, si una mujer tuviera todas esas medidas a su disposición, probablemente el aborto sería una última opción. Incluso si es que tuviera, por ejemplo, la posibilidad de ser acompañada también en tomar esa decisión. Sin embargo, el aborto es una realidad hoy día. Y tú, Catalina, me dices, oye, sí, pero lo ideal es que tenga educación... Pero tú votaste en contra de educación sexual integral y tu sector completo hizo que ese proyecto se cayera. Entonces, es súper claro. Uno puede decir, mira, hay que ir así, hay que ir así, pero hoy día el aborto es una realidad. No es que uno esté a favor o en contra del aborto. Si al final lo que nosotros queremos avanzar es que quienes tomen la opción del aborto lo puedan hacer con las mayores condiciones de salubridad, que sea seguro y que no sea un riesgo. Porque hoy día en Chile no hay un estudio que pueda determinar, por ejemplo, cuántos abortos clandestinos se hacen. ¿En qué condiciones son esos abortos? Tampoco. Y de hecho, hay, por ejemplo, en los últimos 10 años hay 146 sentencias que son condenatorias sobre aborto. Y ojo, lo último, el aborto no va a dejar de existir como delito. El aborto va a seguir existiendo como delito, por ejemplo, cuando lo cometa un tercero. Lo que se despenaliza es cuando la madre, consciente en que ese aborto se practica hasta las 14 semanas, porque también las penas para los facultativos son tan graves como para las mujeres. Dijimos que Catalina, que se aludía, responde al tema de la educación sexual. ¿Ustedes se oponen efectivamente? Sí, a ver, yo voté en contra de ese proyecto porque justamente partía con la educación sexual a niños muy pequeños y era un proyecto que no iba en la línea adecuada con respecto a mi parecer. Pero yo sí siento que hay que educar a las niñas más grandes. Y además, yo participo mucho de la Fundación Chile Unido, por ejemplo, que acompaña a mujeres que tienen embarazos no deseados. Y he visto nacer miles de niños, cientos de niños, que las madres hoy día están felices con ellos y están felices de haberlos tenido. Por lo tanto, existen muchas fundaciones y ojalá exista también algún sistema estatal de ayuda, de acompañamiento y de procesos de adopción idóneos. ¿Maya? No, yo creo que queremos educación sexual o no queremos, obviamente. Queremos educar a los niños y niñas y a las jóvenes. Yo creo que es importante. Yo tengo una hija pequeña y yo creo que es importante la educación. Desde que sepa, que se conozca, yo creo que eso es vital. Y por tanto, lamentamos que ese proyecto no logró el quórum y finalmente lo que ocurre ahora, no solo lo que ocurre ahora, claro, también estaban las jóvenes y los jóvenes, porque esto no solo es un tema de las mujeres. Entonces, yo creo que es importante, obviamente, tener... Y hoy no tenemos nada. Es decir, esa es la verdad. Y yo insisto, de verdad, y la pregunta todavía no me la contestan. Es decir, ¿una mujer que finalmente se realiza un aborto tiene que ir presa? Porque eso es lo que busca este proyecto, que una mujer que ya está pasando un momento muy duro, que es una decisión muy difícil, y además quien la ayude, porque un facultativo tampoco la puede ayudar. Entonces, por eso insisto, esto potencia los abortos clandestinos. Es decir, el clandestinaje, y yo creo que eso no debe ocurrir en un país como Chile en este momento. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que se garantice los derechos humanos a las mujeres, obviamente nuestros derechos sexuales reproductivos, pero sobre todo no puede ser que una prestación de salud se penalice, como en este caso. Se pueden preguntar también directamente entre ustedes, el único problema, Daniela, si quieres contestar, ¿una mujer que aborta tiene que ir presa una? Sí, o sea, lo primero que quiero señalar, a propósito de lo que dijo la diputada May, es que en Chile actualmente no hay ninguna mujer que esté presa por abortar. Segundo... Yo tengo un oficio de gendarmería donde en los últimos 20 años había 17 por lo menos mujeres detenidas. Justamente los oficios que se entregaron por gendarmería pedí carabinero a la comisión a la que usted, a la que estuvo íntegra, actualmente no hay ninguna mujer presa por abortar. Pero ha habido. Segundo, lo que quiero señalar con respecto a la educación sexual integral, yo me alegro que no se haya aprobado un proyecto de ley como ese, porque al final busca adoctrinar a los niños desde la más tierna infancia con un enfoque de género al cual a mí me parece sumamente perjudicial, no solamente para esos niños, sino porque también está atentando contra la misma autonomía de los padres de enseñar los valores que ellos deseen, y a mí eso me parece perfecto. No obstante, yo también estoy de acuerdo que hay que seguir educando en temas de sexualidad, pero basado con un enfoque científico, biológico, que no se caiga justamente en adoctrinamiento, como es lo que están tratando de impulsar a través de enfoques feministas, enfoques de género. Yo creo que tiene que ser desde una perspectiva lo más científica y biológica posible. ¿Natalia? No, la verdad es que el proyecto no era eso. El proyecto era Educación Sexual Integral desde el preescolar en adelante. Sí, sí, yo me leí el proyecto. El problema es que aquí también hay un sesgo. Cuando se habla de Educación Sexual Integral, no se está hablando de que a niños de cuatro años se les va a enseñar cuestiones, posiciones sexuales y nada de eso. O sea, el proyecto lo que contemplaba era que de acuerdo a su autonomía progresiva, había que de acuerdo a su autonomía progresiva, se le iba a ir incorporando contenido. Y de hecho, hay estudios que demuestran que, por ejemplo, conocer los límites corporales a temprana edad, saber cuáles son, porque también tiene que ver con el reconocerse sexualmente, reconocer, también es un seguro para que niños puedan protegerse también de, por ejemplo, el abuso sexual infantil. Y eso está así demostrado. La Defensoría de la Niñez fue muy defensora de este proyecto en particular. Y si bien puede que no haya sido un proyecto perfecto, eso se podría haber ido mejorando con los trámites, pero aquí lo que hubo una negativa a que el proyecto siguiera avanzando. Entonces, era negar la idea de legislar sobre Educación Sexual Integral desde... Sí, dejemos que Catalina responda para que puedan intervenir todos en este tema, sobre el tema del proyecto de Educación Sexual. ¿Perdón? ¿Me hablaste a mí? Sobre el tema del proyecto de Educación Sexual. Natalia estaba haciendo una descripción del proyecto y tú no estabas de acuerdo. Sí, yo no estaba de acuerdo. Era un proyecto totalmente ideologizado que partía explicando temas a muy temprana edad, donde no protegía el derecho a los padres de educar a sus hijos, por lo tanto, yo no estaba de acuerdo. Pero sí estoy de acuerdo, obviamente, en educar a jóvenes más grandes y en educarlos científicamente, como decía recién... ¿Catalina? ¿Marcela? Daniela. Sí, Daniela. ¿Catalina? Sí, habla siempre de, porque lo dijiste por segunda vez ya, niños más grandes. ¿No es también muy importante que niños desde muy chicos sepan precisamente cuáles son ciertos límites para saber, por ejemplo, cuándo pueden ser víctimas de abusos? Porque si no les damos ninguna información a los niños, estamos dándolos en bandeja para los abusadores sexuales. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo creo que sí, pero de a poco. O sea, a los niños hay que irles explicando de a poco. Por la medida que... Pero abusadores sexuales no tragan de a poco. Yo creo que también los padres tienen el derecho de enseñar a sus hijos y de saber hasta dónde les van a explicar. Y por otro lado, yo creo que aquí se ha hablado mucho del tema de los abortos clandestinos. Yo creo que a los que sí hay que sancionar, perseguir, aplicarles sanciones fuertes y penas, es a las clínicas clandestinas. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el foco de prohibirlas. Y a las mujeres con embarazos no deseados, bueno, primero explicarles todos los métodos anticonceptivos que hay para que no lleguen a esa situación, incluso hasta la pastilla del día después, como dije. Y si no, acompañarlas y tener un sistema de adopción adecuado. Hoy día en Chile es muy difícil adoptar niños. Hay muchas parejas que no pueden tener niños y que les gustaría adoptar. Y hoy día es un proceso muy engorroso. Sí, probablemente no se va a dar consenso. Las parejas son muy parentales. Perfectamente pueden ir a una familia que lo deseen profundamente. Sí, y lo podemos conversar luego. Maya y Daniela, que me hagan pendientes sobre este tema. Dos cosas. Yo creo que en la democracia tenemos visiones distintas y se respeta. Y Daniela dijo muy bien, esto es un tema valórico. Yo no creo que es un tema valórico, yo dije es de derecho humano. Y yo creo, la diferencia es que yo estoy disponible a debatir todos los temas. Creo que es importante, además, que el Congreso lo haga, para eso es el Congreso, todas las visiones. Y además, aquí no se impone a nada, no se obliga nunca, el aborto tres causales no se obliga, este proyecto lo que busca es despenalizar el que no vaya a la cárcel. Y por tanto, yo no quiero que alguien tenga mi postura. Pero sí creo que aquellos que piensan distinto, que yo creo que es la diferencia. Ustedes dicen, no, estos debates no, o no podemos avanzar, que es un tema valórico. Pero hay mujeres que no piensan como ustedes, que tienen otra visión, que tenemos otra visión. Eso por un lado. En segundo lugar, por ejemplo, está el caso cuando hace no mucho se vendieron pastillas anticonceptivas que estaban vencidas. ¿Qué pasa con mujeres que quedaron embarazadas y que no quieren ser madres? Es decir, por tomar pastillas, ¿quién se hace cargo? Entonces, hay debates que yo creo que es importante. ¿Cuál es la salida? Mujeres que no quisieron ser madres, que tomaron pastillas anticonceptivas que estaban vencidas. Entonces, no es que no tomen las precauciones, tomaron pastillas anticonceptivas. Entonces, de verdad, yo insisto, y nadie me contesta la pregunta, porque la diputada Catalina Pérez dice... Catalina del Real. Catalina del Real, disculpe. Pero yo las disculpa. Me dice, o nos dice, hay que perseguir a los abortos clandestinos. Yo estoy de acuerdo. Pero se penaliza a la mujer. Hoy, hoy, es cierto, no hay ninguna mujer presa. Pero viendo una ley vigente, el mes que viene podría haber una mujer presa. Porque estando vigente, siempre se puede criminalizar a una mujer por abortar. Y mi pregunta es eso. ¿Una mujer merece, con lo duro que está el proceso, lo duro que ha sido la decisión, porque no son decisiones, lo han dicho todas las mujeres, terminar además en la cárcel? Entonces, vuelvo, porque eso es lo que busca este proyecto. Daniela. Sí, quiero decir una última cosa con respecto a la ESI, ¿cierto? Esto simplemente hay que ver la experiencia en Argentina, en países como Canadá, en donde ha quedado, o sea, se ha generado una gran cantidad de escándalo cuando papás han visto que, porque los profesores tratan de enseñar un enfoque con la educación sexual integral que incluye el enfoque de género, al final sus propios hijos están siendo abusados por los mismos profesores. O sea, había una práctica en Argentina que fue denunciada y estaba siendo perseguida por la justicia en que la profesora le pedía a los niños por... ¿La es generalizada o una profesora? Porque también tenemos caso. Claro, pero lo estaba haciendo en el nombre de la ESI, en que pedía a los niños que se bajaran los pantalones, estoy hablando de niños de, más o menos, de pregénero. No hay otros que le han hecho el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo. Pero bueno, porque aquí estamos hablando de la educación sexual integral y a propósito de esa experiencia internacional, a mí me parece muy bien que se haya rechazado, pero eso no significa que no se tiene que seguir educando en torno, desde una perspectiva científica y de la biología, la sexualidad a los niños y los adolescentes. En otro punto, con respecto al aborto, claramente nadie quiere abortar. O sea, yo me puedo poner en el lugar de una mujer que esté en esa situación y claramente es algo muy difícil, ¿cierto? O sea, yo me pongo en el caso. Si yo estoy en una condición y yo empezara a pensar de que quiero abortar, probablemente va a ser porque estoy en una situación de abandono, de maltrato, quizás tengo miedo. Y al final a esa mujer, ¿cierto? Y en este caso fuera yo. Yo, al final, lo que yo quisiera es que alguien me esté acompañando. Yo creo que ahí no solamente el Estado tiene que estar empujando políticas públicas que tengan un enfoque de política familiar, ¿cierto? Que al final entregue la importancia de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, sino que también hay que acompañar a esa madre que está en una situación de vulnerabilidad. Pero no es una mujer que no quiere ser madre, que quiere tomar una decisión. Sí, claro, porque aquí ya estamos descartando justamente las tres causales. Pero nosotros sabemos que de cualquier acto sexual, incluso una mujer que esté tomando pastilla anticonceptiva, ¿cierto? Y que no estén malas o esté usando otro método de protección anticonceptivo, igual puede fallar. O sea, nada te cubre 100%. Entonces, uno igual tiene que esperar que existe una mínima posibilidad de que igual ocurra un embarazo, ¿cierto? Entonces, en ese caso, o sea, si una mujer no quisiera quedar embarazada por ningún caso, yo creo que quizás lo mejor podría optar por la abstinencia. Pero al final, yo creo que... Es como... No tengo relación... Pero es como en eso ya es negar... No, no, sí, sí, sí. Yo creo que es un poco extremoso, ¿no? Es un poco extremo. Es un pleno siglo XXI. No, pero al final siempre hay una mínima posibilidad. O sea, pero no es real, porque también tenemos que sincerar las cosas. Por eso, yo hablaba del divorcio, yo me acuerdo que yo no era parlamentaria, pero el debate del divorcio, que lo seguí muy de cerca, era como, el mundo se va a acabar, Chile, los valores. Y no pasó nada, la familia. Y... Creo que se ve bien distinto divorciarte a matar... No, Catalina, pero déjame terminar, porque yo no te he interrumpido nunca. Dejemos que termine Maya y luego tiene la palabra Catalina. No, diputada Catalina de Real, yo no la interrumpo, yo le pido lo mismo a ustedes. Dejemos que termine y luego tiene la palabra Catalina. Entonces, yo... Perdón, la emoción del debate... Pero déjame terminar, pero yo lo que digo, cuando digo que sí también tenemos un tema de cinismo en ese sentido, ocurre. Es una realidad en Chile y es una realidad que las mujeres que tenemos recursos viajamos. Es una realidad. Hay muchas mujeres, yo no lo condeno para nada, quiero decirlo, pero es una realidad. Y por tanto hay una tremenda desigualdad en las mujeres que en Chile no pueden viajar a países donde el aborto es libre y finalmente no les queda otra que recurrir a abortos clandestinos. Y esa es una realidad en Chile y eso me parece que se castiga a las mujeres que tienen menos recursos. Yo creo que sí hay otra opción, hay que acompañar a esas mujeres en situación de vulnerabilidad. Pero no existe. Ojo que no siempre es vulnerabilidad, también puede ser opción. O sea, tampoco... O sea, ser madre, y quienes somos madres lo sabemos, Catalina, Maya, es un cambio en tu vida que es permanente y que es para siempre. Y una mujer no tiene por qué ser obligada a ser madre. Ese es el punto. Efectivamente. Y aquella mujer que no quiere ser madre y tiene que recurrir a un aborto porque todo lo anterior falló, además que corre el riesgo de ser criminalizada, juzgada, sentenciada, etcétera, etcétera, yo creo que es ponerla en una posición que no le garantiza sus derechos como mujer, como un ser autónomo que pueda determinar sobre lo que pasa en su propio cuerpo porque no es lo mismo tampoco para el hombre. Gracias. Gracias.